antonio qué tal qué tal cancún chanle visión con la policía que la revista transición pero ya te estimó bienvenido broma los copistas captó 40 y hoy estamos jueves 7 de julio del dos y dos y vaya temas que platicar para temas muy interesantes el accidente que después de que moviera la casa de los cateos a la de alito en peche donde han descubierto packs de diputadas supuestamente pristas y otros temas sumamente interesantes que vamos a platicar hoy día martín muy buenos y ando ya un nuevo título más de pues vamos a formar de las acciones que está llevando calidad general del estado en campeche y de una gobernadora que se adelanta precisamente a dar información que no le corresponde a ella como gobernadora porque de esta manera están tildando las redes sociales como una persona que pues se está burlando de la desgracia de un ciudadano de la revista transición días compañeros buenos días doctorio pues lo hay que hablar de la casa de los aluchas que parece que formaron una propuesta sinfonaví porque es un huevito chica que creo que ni una lucha entra ahí los días compañeros buenos días a todos los seguidores de las plataformas este aquí estamos presentes pues después de entre los temas también que vamos a explicar viene la decisión viene la recepción la entrega el gobierno estatal saliente al gobierno estatal entrante entonces ya parece que hay nombres de las personas dan cargo esta entrega la inseguridad lopante de semana más ayer desafortunadamente fue una coctelería una mujer embarazada perdió la vida y afortunada entre todo lo malo lograron salvar al bebé así es se comenta sobre una conocida coctelería novedad porque pues está pagando publicidad estoy afectando su negocio y el negocio y todo bueno esa esa coctelería donde se encontraba una familia estaban disgustando mariscos le gustando la desgraciadamente hoy en día utilizan motos para cometer crímenes los sicarios en motos llegan y empiezan a disparar le pegan a una señora que estaba embarazada cae al suelo al momento que cae golpea a su bebé ella fallece en el lugar pero la buena intervención de los paramédicos que en su momento llegaron lograron salvar a ese bebé uno de los meseros que también se encuentra un poco delicado porque una bala alcanzó y pues ese como este tema de la inseguridad que se ha dado se está dando ya en diferentes partes en diferentes regiones ya no se respeta si es de día si es de tarde si es de noche si es sábado puede ser adentro de una iglesia puede ser adentro de un templo ya no se sabe en qué lugar se han roto los códigos completamente no respetan edades no respetan sexo no respetan nada los sicarios son carniceros hoy en día son personas que se están dedicando a cumplir con su comitivo porque no hay que confundir una cosa es el sicario y otra cosa es ser narcotraficante o asesino ese es el tema que el asesino no es el nombre gente inocente cae por las balas de esas personas sin deberla ni temerla ellos van a cumplir una orden nada más es como el militar el militar tienen un lavabo de cerebro donde única y exclusivamente van a cumplir la orden de su superior en este caso el sicario el sicario que va a hacer le dan una orden el sicario es el que se droga el que llega a drogado a ejecutar desorden y no le importa caiga quien caiga si es un ejemplo si este este negocio la casa de los comentaristas no está pagando derecho de piso vayan y denle un escarmiento rafague en la casa pero en este caso te voy a decir algo te voy a decir algo es un ejemplo no quiero decir no 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 es un ejemplo bueno que sucede si pero si de repente no están los verdaderos comentaristas hay otro grupo trabajando ahí y esos inocentes los matan al sicario no le importa quien va a matar va a cumplir con el objetivo nada más decir yo ya fui ya rafague si maté ni modo ya cayeron ese es el problema seguramente el derecho de piso que seguramente derecho de piso la inseguridad que nos trajo carlos joaquín al estado porque el inicio de su administración y el inicio del mandato de capella a cargo de la secretaría estatal de ciudad pública se desataron todos estos se desató el cobro de piso se desató el secuestro se ha desatado mucho las ejecuciones y como dice martín una familia que estaba degustando su comida pues imagínate que lleguen y te rafagueen está está duro pero más que nada exactamente pero más que nada la tardía respuesta de la policía municipal porque siempre que pasa un asalto a un oxo a una un homicidio nunca hay patrulla se aparecen 20 minutos después y parece que estuvieran de acuerdo cuando tú denuncias la ciudad pública que te robaron o que te asaltaron y ves que vaya ciudad pública por el que va corriendo con tus cosas que se queda hacerte una encuesta y entonces pese que están todos de acuerdo para hacer el acto delictivo de ciudadanos y el único responsable tiene nombre es carlos pero además la inseguridad pedro no es privativo de quintana roo bueno si hablamos del estado es todo el estado es todo quintana roo es todo méxico incluso aumentado en el país en maría moreno escuchamos este en el carrito puerto donde se entiende que son zonas este tranquilas no donde pues no llega la delincuencia a estas esferas pero pero también son momentos que se dan por ejemplo en xcalá que es una zona pesquera no no es una zona ampliamente turística así es pero atractivo turístico para pescar no es gran agua como cancún que recibe millones de visitantes ahí cuántos recibirán no son no estamos hablando de miles podría ser pero millones no estamos hablando pero sean ese tipo de cosas donde entonces ahí ya no es el consumo no estamos hablando del consumo como cancún que es un centro consumidor antes sólo era un centro receptor de paso ahora también es consumidor entonces lo que tiene es carla lo que tiene más agua eso es un centro de recepción podría ser que de consumo pero en baja escala pero fíjate que se dan los mismos resultados la delincuencia presente y los resultados este pues no es la delincuencia ha rebasado a las autoridades martín recientemente vimos el enfrentamiento entre marinos y delincuencia organizado no sé si es sonora o en qué estado no me acuerdo exactamente ahorita donde están ofreciendo 10 millones de pesos a los militares para que soltara un líder de la delincuencia organizada a plena luz del día y en otro caso también imágenes que fueron transmitidas a través de las redes y televisión donde los asaltantes entrarán a los mercados a pedir derecho de piso y armados y todo y a plena luz del día ya perdieron el miedo también hay cierto desde el miedo se pierde una gran parte de cuando dejan libre a los hijos del chapo guzmán los dejan libre que porque miedo de hacer una matanzón en un estado y ordena el presidente la liberación de uvidio guzmán para salvar vidas supuestamente vidas o salvar algunos acuerdos abajo la mesa lo cierto es que en ese momento se pierde ahora si se pierde la autoridad es como un niño que en tu casa hace un berrinche tu hijo y tú para allá calmado hijo te compro el dulce quiere ya entonces ya saber que tiene que hacer el mismo berrinche para que le compres lo que él quiere y es lo que está pasando en méxico y está pasando en todos los estados lamentable lamentablemente en la edición anterior yo les comenté que tuve una plática con un guardia nacional tuve una plática con un marino y las instrucciones de ellos es no tocar a ningún migrante no tocar a los delincuentes están atados de manos pero la guardia nacional aunque está atado de manos y sufrieron las consecuencias de la maldición de la luz efectivamente pues después de que los sacerdotes mayos pidieron permiso para quitar la casita de los aluches bueno pues al siguiente día un vehículo de la guardia nacional se impacta y queda completamente dañado destrozado y parece que no solamente en quintana roo sino que ahorita en oaxaca guardias nacionales persiguen a un grupo de migrantes en una camioneta y se voltea la camioneta y la gente del pueblo se dan cuenta y detienen a todos los guardias nacionales que iban persiguiendo a los migrantes y encuentran dentro del vehículo de la guardia nacional encuentran latas de cerveza estaba hasta el full de borrachos que no podían ni hablar los guardias nacionales imagínate que ya lo tienen retenido esa noticia ya se volvió nacional en impacto se publicó este anoche se pasaron las imágenes de las latas de cerveza la imagen donde están los guardias nacionales retenidos los pusieron en filitas a todos y ahí los tenían los desarmaron completamente imagínate que está pasando con la guardia nacional realmente están son personas que se anunció con bombos y platillos que iban a ser los más capacitados o son gentes que nada más se ponen el uniforme porque acuérdate que el hábito no hace al monstruo a lo mejor puede ser gente sin preparadas que no tienen la preparación ni para aportar un arma pero eso es lo que pensamos quienes saben la verdad es su primer comandante y quién es el primer comandante Andrés Manuel López Obrador usted lo acaba de decir Pedro por cierto en la zona de la casita may y todo va a ser impresionante la carretera va a tener cuatro carriles cuatro carriles si se habla de una inversión millonaria pero también muy productiva para los cancunes y sobre todo para todo Quintana Roo que viene siendo una zona lineal que va a conectar lo que es Cancún hasta lo que es la capital y toda su zona costera donde están los centros turísticos donde que pues es conocido Quintana Roo internacionalmente estamos hablando de Cancún con sus playas, estamos hablando de Playa del Carmen, estamos hablando de Acumal, estamos hablando de Mahahual la Riviera Mayen total todo lo que es la Riviera y toda esa costa que son ampliamente conocidas a nivel internacional y con esa seguridad que ya se estaba pidiendo porque ya se daban muchos accidentes lo que ocurre es que ya muchos turistas prefieren venir en carretera después de que bajen el avión la quina su unidad y entonces eso se les hace más fácil pernoctar en el lugar deseado está ahí disfrutando pero ya dijo el gobernador Quique que la casita de los mayas o de los aluchis va a ser restablecida inmediatamente después ya los aluchis ya metieron una demanda porque si se pasaron parece que entró Infonavit con todo hicieron una mega casita chiquitita donde supuestamente es para ellos pero no entra ni una luz además no entra ni Martín Vázquez ahí es una vergüenza la verdad la verdad quien está haciendo esto el único responsable de esto fue Natur y la SCT son los dos responsables de la construcción del movimiento nos da a entender que no se respeta la creencia de los ancestros lo que pasa es que es gente que viene del centro del país muchas veces y no conoce la historia de acá no respete esa historia y nos viene a vendernos los espejitos como se hacía o sea que ahí ya te la conviene te pongo una palapita y ya date por servido es que la pusieron después de la queja de los ciudadanos de la molestia de los ciudadanos de Cancún de que quitaron la casa de los aluchis porque es algo simbólico se construye cuando el puente se cayó creo que tres veces construyen la casa para que se pueda mantener el puente y pues la gente que va a entrar que entraba antes a la montaña rusa que era la avenida pues veía la casa de los aluchis y de momento te la quitan es como quitarte una parte de la historia de Cancún aparte hay monumentos que han desaparecido en Cancún que no sabemos dónde están o quién se los está clavando pero acuérdate que los niños que estaban ahí en la fuente del ayuntamiento se perdieron acuérdate que Puerto Morelos cuando Laura la defuntita esa Laura sin pedir encuestas sin pedir opinión en el parque en el parque van a tirar el kiosque que es emblemático el kiosque nació con Puerto Morelos claro igual el kiosque de acá te acuerdas del kiosque del crucero ah también también que ya lo tiraron y ahí murió y nos tiró todas las floretas con sus arbolitos también fue otro problema que no hubo consulta y ahí pasaron sus costumbres de ellos, sus derechos y pisotearon los del mexicano, los de los ancestros e hicieron lo que quisieron una arquitectura que ahorita la estamos pagando porque es puro cemento hablando de la Colosio hoy tuve una plática no oficial con el director de tránsito Ezequiel Segovia y me comenta que se va a poner muy interesante el tema de la vialidad porque ¿de qué aspecto? porque van a trabajar y no saben cuándo porque ellos únicamente van a recibir órdenes de Fonatur y la SCT para iniciar los trabajos no saben si va a ser el kilómetro y medio de donde está el trébol hacia allá o de allá hacia acá todavía no se sabe pero lo que sí me comentó es que va a haber un desahogo muy importante un desahogo muy importante porque van a tener dos carriles de salida y a la hora que estén trabajando ellos estarán del otro carril ¿por qué? porque esos carriles van a tener fluidez ok los vehículos no se van a detener muy poco sino que van a seguir avanzando y ya en la tarde cuando esto se vaya a ocupar que haya mucho se ponen a trabajar del otro lado y así sucesivamente lo van a hacer y van a ver las entradas alternas ¿de acuerdo a las horas pico? sí exactamente y eso es muy interesante verdad y eso que va a hacer el director de tránsito pues es muy importante y no les voy a no les quiero decir más porque pues vamos a esperar que él nos dé la entrevista a lo mejor lo podamos traer aquí al programa para que él hable y diga exactamente y la sociedad sepa y si es posible que traiga su ya tienen elaborado su plano cómo va a quedar entradas y salidas en horarios picos y eso es muy interesante porque va a haber un desahogo importantísimo en cuanto a lo que son los vehículos pues interesante habrá que traer al director para que los claro vamos a invitarlos de esta manera queda invitado el director de tránsito municipal local de Cancún Quintana Roo municipio de Benito Juárez cual hay que nos esté escuchando nos esté viendo para que mantenga informada la ciudadanía yo voy a tener un papel muy importante lo que es este tránsito y vialidad lo que ves bien siendo este movilidad y el nuevo vehículo que también es parte de los vehículos turísticos si protección civil las ambulancias no va a haber una responsabilidad muy conjunta no porque construir una o reconstruir una obra de ese tamaño no es cualquier cosa exactamente si va a causar un caos pero como se comenta va a traer un beneficio futuro y a largo plazo la modernidad si el también agregó de que en la primera semana si va a haber mucho movimiento la gente va a estar desubicada no va a saber para donde agarrar ni esto y lo otro o sea pero como van a pasar los días se va a ir dando toda la información para que se vayan a plan que sucedió con los pares viales lo mismo sucedió lo mismo sucedió agarraron y cerraron todos los accesos del lado izquierdo y estábamos acostumbrados a la siguiente vueltacita ay ahora ya no ahora tengo que ir hasta la López Portillo y tengo que regresar por la avenida Cabá exactamente sobre la avenida Cabá y y y decíamos no cuanto le tiraron a Rodrigo Alcaza que los pares viales no servían que eso hoy por hoy los pares viales quedaron y aparte de eso un gran beneficio que nos está dando igual los pares viales que en su momento fue la las avenidas de kilómetro cero de la Cabá de la Cabá de la Cabá de la Cabá y de Xcaret y Xcaret igual que en un momento dado se fueran de ida y vuelta y se abrió un pares viales y ahora una sola viales y solo viales y se ahogó mucho el flujo en la hora pico y es que ya lo necesitaba Cancún por supuesto así como necesita de estas obras que la verdad hay que reconocer a un gobierno cuando quiere hacer las cosas y en este caso el gobierno federal llámese el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador tomó en cuenta no solo a Cancún el sureste tomó en cuenta el sureste pero ha beneficiado tanto a Cancún con esta obra créanme que si teníamos un millón vamos a tener dos millones más de visitantes pero además debe ser justo compañeros porque Cancún es el que aporta mayor producto interno a México empleos directos indirectos y todo Cancún siempre era considerado como el Estados Unidos de México la gente viene a trabajar yo te voy a decir una cosa tiene una entrada horrible exactamente no es un tema particular eso lo platican en el café todos los políticos desde la administración periodista de Joaquín Gendry Díaz pasó Hendry pasó Félix pasó Beto pasó Carlos como si no hubiera el gobierno no hay una obra emblemática que lo recuerde a ellos el único que metió obra ahí fue este Félix González Cantos y Mario Villanueva porque acuérdate que era las carreteritas que tenía Mario tuvo la intención de hacer la carretera incluso fue el que amplió la carretera se quedó en abandono porque también se le dio el contrato no me acuerdo ahí creo y pum y no lo terminó en el momento que lo terminaron cuando lo quisieron y contrataron aportado más lana y se terminó pero nos costó a los guinarroses el doble o el triple de lo que se había programado lo mismo que estamos hablando de la mega escultura ya pasaron desde cuando desde Hendrix ya pasaron tres sexenios y ya se va y ya se va Carlos Joaquín y no la terminó y no se termina hasta esa hora terminará algún día yo creo que en el gobierno de Mara ahora en este gobierno tenemos la esperanza ahora en este gobierno tenemos la esperanza cuando menos la transformación que estamos viendo en cuatro años del gobierno federal ya estamos viendo entonces la refinería la refinería la refinería pero hablamos de Quintalabón ya estamos hablando del puente ya Pedro va a cobrar sus sesenta y más bueno pues ya ya avance que tantito no 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 ya está programado fíjense que todo está muy bien todo está muy bonito lo que estamos hablando y diciendo y la gente creo que está aplaudiendo por allá atrás nos va bien pero que va a pasar que va a pasar con la seguridad hoy en día tenemos dos filtros tres filtros vacíos uno que está de la entrada viniendo de 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 el puerto Morelos para acá el otro a la salida a Mérida y el otro que está en la Guayacán rumbo al aeropuerto son tres filtros que hay y los tres filtros que hay no hay un solo elemento de la policía ni del ejército ni de la guardia nacional ni de la marina ni de seguridad pública ni de la policía de Quintana Roo por qué por qué no hay eso cuando se anunciaron que iba a llegar la guardia nacional y que ellos iban a ser los que se iban a encargar con seguridad pública de mantener una vigilancia y hacer revisiones de vehículos de entrada y salida aleatoria o sea que a Cancún Quintana Roo entran y salen las armas y la droga a la hora que ellos quieren y nadie envió nada porque la policía ya no te quejes viene un cambio ya no te quejes si tú estás preocupado estamos viviendo lo que estamos viviendo ahorita lo que sí es una realidad es que lo que fracasa es el mando único que ellos se debieron haber encargado porque el mando único es la policía estatal que debía haber hecho ese trabajo tú olvídate de la maría tiene que hacer su trabajo la maría va nacional ahora la policía estatal tiene que hacerlo la policía estatal es de acá si los otros vienen a complementar lo hacen no lo hagan nosotros tenemos que exigirle al estado porque al estado le estamos pagando los impuestos están ustedes fijando de las casetas que están a la salida se acordarán ustedes de unos asaltos que hubo en la zona hotelera de manera constante y pusieron espacios para los policías a la entrada de la zona hotelera hay dos hay una de mirador y la salida y también no hay nadie no hay nadie o sea que estamos hablando de cinco casetas no hay nadie en esos lugares que en su momento era para vigilar o cuidar a los pacientes y ahí están no, si vigilan a los vendedores ambulantes porque ellos pagan su cuota pues sí están vigilando que nadie los toque pero eso ya va a ser responsabilidad de la nueva gobernadora de la gobernadora tenemos cuando fuimos a la conferencia de los náuticos que ahorita pues ya está de moda igual los atracos en motos en motos acuáticas entran por más fueron nuevos piratas han ejecutado gente en las motos aquí el que mataron el de mamitas no? fue a través de esa en Campeche en las plataformas están siendo asaltadas las plataformas en Campeche estaban 12 asaltos y es para preocuparse pero pero la marina en donde está la marina ya está creciendo ya está creciendo la delincuencia la están dejando crecer a propósito de la zona de Campeche que creen ustedes que acabará la telenovela Alito Olaida Sanzores oye por si yo estaba comentando que tiene su pack este ah no pues fíjate la nota de ayer y hoy día que tenía su álbum de todas las diputadas tenía sus gustos propios no? no le voy a decir una palabra pero mejor no tenía su colección tiene su colección privada de diputadas hay gente muy conocida en el ámbito político si imagínate que le dijo Laila Sanzores aguas con las que se acostaron con este bueno pero ella está hablando de diputada Laura Sanzaro no fue diputada? no no fue diputada ah perdón senadora fue ya senadora pero yo creo que la señora es una persona ya grande tiene su corazoncito también pero parece que es una afrenta personal con alito nos trae de encargo pero eso es un acostumbre de los emprendistas porque también en México también el rey de la basura que también fue líder fue líder de la de PRI ahí en el estado de México también de encontrar que tenía su agencia ah ya 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 el gordito ajá tenía su agencia para surtir a sus amigos políticos de las chiquillas que él le daba capacitación si verdad si querían querían encarcelar bien 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 alito ahora por culpa de la de esta de la gobernadora sabe que le adelantó todo el panorama le dijo que tiene que no tiene como lo tiene pero ella se lo dijo de una manera de burla pero lo que no sabe que le echó a perder el trabajo a la fiscalía general del estado claro porque la nueva ley alertó alertó es una gobernadora incómoda para la fiscalía general del estado porque alertó a los presuntos para que ellos en su tiempo y en su momento busquen una manera de cómo defenderse y no es que en delitos graves no hay amparo pero hay situaciones que ella no como gobernadora lo mejor que pudo haber hecho es quedarse con la boca callada pero ya alertó a este señor alito ya lo alertó ya sabe cuáles son los delitos que van por venir y ahora su abogado o su grupo de abogados o su consorcio de abogados van a buscar la mejor defensa y van a tumbar de antemano alito ya va a hacer su protesta su protesta a nivel internacional ¿no? y lo más seguro que ahí se quede porque con todo este problema que tiene no creo que regrese podría ser una estrategia para salir del país y ahí nos quedamos hay que reconocer que son políticos y son astutos son inteligentes pero también existe existe la estrategia tiene el dinero para moverse claro fácilmente como peces en el agua claro fui de la mañana por cierto compañeros la unidad de inteligencia financiera dio a conocer que ella demandó a Enrique Peña Nieto a Peña Nieto por recursos de procedencia ilícita ustedes que creen que algún día veremos a un expediente en México en lo personal no está muy lejos de que eso suceda porque el pueblo lo está pidiendo a gritos porque cuántos saqueos se ha dado la buena verdad es algo insultante ver como las casas blancas como la que la reciente de Alito si no se invita las imágenes por televisión era un lujo pero tremendo como también te hablé del Partenón te acuerdas son prácticas son prácticas anexas efectivamente son prácticas anexas que el pueblo lo ve y nada más se queda callado y cuándo vendrá la justicia te sientes chiquitín entonces ahorita parece que se puede dar hace años se comentaba que igual cuando tú salías como gobernador después de ser gobernador no te pasaba nada y los detalles es que ya este tiempo para acá pues ya ha estado Mario, Beto Borges han caído del gobernador de Puebla hay varios hay varios en el mismo tenor puede ser ahorita con la presidencia de la república que comiencen a caer algún presidente si porque creo que hay una hay una ley que los protege a ellos no se si esa ley ya fue echada abajo o no hay una ley que los protege y que les da ese poder inclusive les dan hasta presupuestos les dan vehículos les dan guardias pero eso se acabo según tengo entendido cuando entró AMLO si hubo una modificación vamos averiguándolo para que ustedes amigos que nos están viendo estén bien informados claro y que solamente en los comentaristas decimos la verdad pero con los papeles en la mano exactamente gracias Pedro gracias Quique gracias Martín soy Sergio Masté para los comentaristas tenemos una cita el próximo sábado 11 de la mañana hasta la próxima